Se localizaron restos de pirotecnia y botes de gas refrigerante utilizado para rellenar aires acondicionados y refrigeradores entre la basura que este martes explotó en una caja compactadora de una unidad de limpia pública de Coatzacoalcos en Villa Allende. Tras el hecho que dejó dos trabajadores lesionados, policías ministeriales acudieron a realizar las diligencias correspondientes. También llegó bomberos, llegó Protección Civil, que la auxilió a los compañeros. Los unos recipientes de gas que se utiliza, gas refrigerante que utilizan regularmente para los climas, refrigeradores. Y la ministerial encontró ahí unos artefactos de cohetes ya quemados, ya estaban quemados. Dicen ellos que eso no provocó el percance. Se llevaron un recipiente de gas refrigerante que probablemente que haya provocado el percance. Cuando lo tiran adentro de la unidad, si ustedes ven, la unidad lo están tirando a la basura, hay un hidráulico que es el que comprime la basura y la deposita más al fondo de la unidad. Probablemente al momento de hacer la compresión. Por su parte, David Esponda Cruz, titular de Protección Civil, reiteró que es importante la separación de la basura, ya que este tipo de residuos generan situaciones de riesgo. La importancia que tiene la separación de los residuos sólidos urbanos. Se nos ha estado enseñando desde hace ya algunos años que debemos separar sólidos, residuos orgánicos de inorgánicos. Pero también es importante que aprendamos a no tirar a la basura de manera común contenedores que hayan tenido alguna sustancia presurizada, como pueden ser latas de gas, pinturas, solventes, cualquier tipo de estos productos. Los lesionados fueron identificados como José Ángel Hermida y José Alberto Santana. El último presentó un tímpano reventado por el fuerte estruendo, por lo que se mantendrá en valoración médica. Recientemente estas unidades llegaron a Villa Allende ante la solicitud por parte de la población por la falta de recolección de basura. Enrique Burgos, RTV Más Noticias.